Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la segunda parte del tema de Habermas, las dimensiones de la razón práctica. En la primera parte analizamos la primera de las acciones, la acción de tipo pragmático. Ahora nos toca ver las acciones de tipo ético y las de tipo moral. En el caso de las acciones éticas, son aquellas acciones en donde la propia identidad personal queda totalmente involucrada, puesto que son decisiones las que tenemos que tomar que afectan totalmente a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad y también al tipo de persona que realmente podemos ser. Por ejemplo, en el caso de elegir la carrera que queremos hacer posteriormente o la profesión o bien si vamos a formar una familia o no. Está claro que este tipo de acciones, en las decisiones que podamos tomar, lógicamente está involucrada toda nuestra persona y por lo tanto se exige una autocomprensión, una autoclarificación desde donde podamos analizar cómo somos y también podamos a la vez proyectar el tipo de persona que queremos llegar a ser. Por lo tanto, aquí influye pues nuestra propia autobiografía, nuestro contexto real, social y además todas aquellas valoraciones, intereses, motivaciones personales que puedan existir realmente en cada uno de nosotros a nivel personal. Por esto, para saber más, este tipo de acción, de tipo ético, es el ejemplo más claro de la obra de Aristóteles de la Ética Nicomaquia, donde lo que se propuna precisamente es la configuración de un modelo de vida, de una vida buena, donde el contenido o la meta de este tipo de acción es precisamente el bien, de tal forma que el imperativo moral que está detrás de este tipo de acción, es un imperativo de tipo condicionado, puesto que aquí nuestra voluntad no es libre, puesto que se ve, por así decir, condicionada por los intereses, valoraciones, motivaciones personales en donde el el contexto, nuestra autobiografía y aquellos elementos de tipo social y cultural en los que nos sentimos inmersos, por supuesto que van a tener una enorme influencia en la decisión que nosotros podamos llegar a tomar. Está claro que en este caso, la meta o el objetivo de este tipo de acción es el bien, lo bueno desde el punto de vista personal. El uso moral de la razón práctica surge precisamente cuando se dan conflictos de intereses interpersonales y surge la necesidad de solucionarlos intentando encontrar una solución que sea justa y además imparcial. Esto sucede en el ámbito público, en un ámbito global, donde es necesario que cada uno de nosotros haga una revisión de sus máximas morales para hacerlas compatibles con las máximas morales de los demás. Para Habermas, este tipo de acción moral estaría tematizada precisamente en la ética kantiana. Pero Kant, a diferencia de Habermas, hace una propuesta donde la razón actúa de manera totalmente monológica, de manera unitaria. Y lo que propone Habermas es la sustitución de esa razón monológica por una razón y una voluntad dialógica e intersubjetiva. Esto, por lo tanto, exigiría la participación de aquellas personas implicadas en esos conflictos. Esto estaría dentro de su teoría de la acción comunicativa, donde es cierto que propone un modelo ideal de diálogo. El propio Habermas es consciente de que esta comunidad y el diálogo es algo utópica y, al final, la propone más como una especie de meta o un horizonte, pero siendo consciente de que no es realizable en la práctica. El imperativo moral que está detrás de esta acción de tipo moral no es un imperativo hipotético ni tampoco condicionado, como sucedía en el caso de la acción pragmática y de la acción ética. En el primer caso, porque la acción pragmática en ella, nuestra voluntad, está condicionada por los fines y por las circunstancias concretas de la sociedad en la que nos movemos. En el caso de la acción ética, porque nuestra voluntad está también condicionada por las valoraciones, motivaciones e intereses personales. Y, en el caso, por lo tanto, de esta acción moral, para Habermas, el imperativo moral que está detrás es un imperativo totalmente incondicionado. Y es el único caso en donde, para Habermas, nuestra voluntad es totalmente libre. ¿Por qué? Porque el ser humano aquí no estaría accionado, incondicionado por nada, sino que es el único caso en el que la razón se impone a sí misma las leyes, las reglas, que se considera realmente justas. Por esto, finalmente, para Habermas, la justicia, lo justo, está por encima de la búsqueda, tanto de la utilidad como del bien. Por eso mismo, la acción moral y la justificación que está detrás de ella, que sería la búsqueda de la justicia, de la imparcialidad, en el marco legal, será realmente la superior. Y se tiene que imponer sobre la búsqueda de los intereses particulares desde el punto de vista de la dimensión ética y también de los intereses o fines de tipo pragmático, que serían lo que están, digamos, dentro de ese ámbito de solución de la vida cotidiana. Con este vídeo nos despedimos de momento hasta el siguiente autor. ¡Hasta luego! ¡Gracias!